Hoy cumplo un año sobria. En su primera temporada en TNT... Me gustaría decir que ha sido el mejor año de mi vida. Hemos visto las mil caras de una madre de mala vida. Pero la verdad es que han sido 365 días de auténtica mierda. No te pierdas la segunda temporada de... Mom en TNT.